la vejez en chile está muy lejos del concepto de años dorados las bajas pensiones ha generado que el estándar de vida de aquellos trabajadores que ya jubilaron esté muy por debajo de lo siquiera digno a eso se debe sumar la soledad que enfrentan en silencio muchos abuelitos para hacer frente a este fenómeno es que ellos mismos se la juegan por buscar alternativas y es así donde iniciativas como el fondo concursable del adulto mayor toman eco una iniciativa que lleva a cabo el cename que se realiza cada año y que busca entrega recursos para que tanto uniones comunales como clubes de adultos mayores puedan concretar sus proyectos relacionados con turismo recreación voluntariado ampliación y mejoramiento de sedes e incluso sus iniciativas como capacitaciones y de otros rubros durante el 2016 el 62 por ciento de los recursos se destinaron a la provincia de linares que ya lleva algunos años concentrando la mayor inversión para este 2017 se dispone de más de 70 millones de pesos para apoyar los diferentes proyectos la idea es que los adultos mayores puedan concretar los proyectos y realizar las actividades que cada agrupación programa y de esta manera puedan mejorar su estándar de vida quizás sus ingresos pero por sobre todo tengan una nueva oportunidad para vivir